Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche fija un adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no aceptan nuestro amor Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no aceptan nuestro amor Cuando el amor llega Toca tu puerta, déjalo entrar Música Música Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no aceptan nuestro amor Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no aceptan nuestro amor Música 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 Uh, 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 uh